¿Cómo le haré? A toda la gente musical, ya tú sabes ¿Cómo le haré para olvidarte si he tratado casi todo y no he podido? ¿Cómo le haré para olvidarte si he tratado casi todo y no he podido? ¿Cómo le haré para arrancarle este dulce recuerdo de ti que no quiere dejarme? De noche yo siento tu aroma, cierro mis ojos y veo nuestras bocas Besándose ¿Cómo yo haré para poder borrar todos esos momentos que tú has tallado sobre mi cuerpo? ¿Cómo le haré para poder borrar esa huella de amor que dejaste en mi ser? ¿Cómo yo haré? ¿Cómo yo haré? ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Uno se cura del amor, pero hay que darle tiempo al tiempo ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Venga, mozo, oídeme Otro trago de ron, si el recuerdo me está matando ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Es una noche sin final, yo esperando el amanecer ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Te cojo, tengo el corazón partido Ven, ven, regresa conmigo Y no me hagas sufrir Y no me hagas sufrir ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Mamita, tú eres como la espinita clavada en mi corazón ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Y yo pensé que buscando mi otra mami, ahí se me quita esa locura de amor ¿Cómo le haré para poder olvidar esta huella de amor que dejaste en mi ser? Y tu recuerdo me transformó Y yo soñé contigo Soñé contigo Y yo soñé contigo ¡Viejito, mi vez! Daría la vida Daría la vida por ti Es que tú eres bella, bella, bella Y toda la rosa la más preciosa Daría la vida Daría la vida por ti Mi corazón como suena a bumbum por ti Lo coloco yo por ti Oye mamita Yo me voy Dar contigo A jugar contigo ¡Lleva!